Mi querido don Antonio, qué fastuoso el meneo, el meneo de la abanica. ¿Quién inventaría eso de la abanica? Pues yo no sé si tú sabes que Ortega siempre decía que había dos culturas del abanico. Dos culturas del abanico. Dos culturas del abanico que eran las más frágiles y por tanto como se doblaban como el abanico y se plegaban y se desplegaban según conviniera las necesidades históricas, eran las que más duraban. Hablaba de la cultura de la China y de la cultura andaluza. Y en efecto así es, yo creo que el abanico tiene esta versatilidad y esta dulzura de las cañas que nunca un gran viento puede quebrarlas porque ellas se doblegan naturalmente y hacen la digestión del viento y cuando el viento pasa vuelven a levantar la cabeza. A mí me gustaría, perdonen ustedes, a ver si me acuerdo. Vamos a ver, Antonio Gala ha comparado, es decir, la fragilidad del abanico y el movimiento del abanico al arte de la supervivencia, es decir, aquello que dicen prefiero doblarme que no quebrarme, ¿no? Claro, claro, claro. Esa máxima, por cierto, es tan china, ¿no? Claro, es que son las dos culturas. Pero fíjense después lo que acabo de decir. A mí me gusta quedarme con estas cosas inmediatamente. Acabo de decir que el abanico digiere, hace la digestión del viento. Y que luego vuelve. Me parece que sí. Yo supongo que Andalucía y la China, la China de antes, mejor que la de ahora, de la que más vale no hablar o hablar en tonos menos encomiásticos, me parece que son unos grandes jugos gástricos que echan la digestión de lo que le echen, ¿no? Hacen la digestión de todo. Generalmente le echan piedras, pero hacen también la digestión de las piedras, lo incorporan, lo asimilan y van creando su propio cuerpo y su propio ser. Eso es lo que se nota sobre todo. Y el abanico, que es un instrumento tan frágil, aparentemente, vale más que un cetro y que un hisopo. En el fondo se queda con la corona. Vale más que un cetro y que un hisopo. Supongo que nadie ha de demostrar, ni hacer valer, ni subrayar, ni apostillar, ni apuntillar. Lo que vale la expresión del ser humano como alguien que habla. La palabra es el arte, es el arte de los hábitos. Supongo, supongo que es lo más misterioso y es la mayor conquista, ¿no? Muchas veces empezamos a jugar al esconder detrás de las palabras, pero en el fondo la palabra ha sido inventada para entendernos y para entendernos lo más bellamente posible. Yo supongo que el lenguaje es el gran descubrimiento del ser humano. Mucho más que todas las bombas y que todos los grandes y beneficiosos inventos, el mejor de todos es la palabra. Pensar que esa especie de mono raro que tenía el cerebro un poco mayor porque el resto de sus congéneres empezó a pensar que un sonido que emitía con esa cosa de la glotis, que todavía no conocía su nombre, que un sonido podía significar amenaza y el otro amor y el otro fuego y dos sonidos juntos poniéndose de acuerdo con su propia tribu significaban que llega la primavera o que hace buen tiempo o que va a anochecer más tarde. Y llegar a eso hasta conseguir un idioma como ese tan bello que tú has leído de San Juan, hasta llegar a ese verso de San Juan que me parece la mayor altura de toda la conquista del idioma y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo, en que el poeta balbucea antes de decir el verbo, hasta llegar a eso me parece que el lenguaje lo es todo y con él se puede hacer todo y con él podemos entendernos y dejar de inventar palabras terribles como guerra y bomba y desastre. Es curioso que en nuestro idioma, por ejemplo, la palabra guerra, es de procedencia germánica, visigótica, alemana, centro-europea. La palabra paz es de procedencia romana. Es un idioma nuestro tan bello. Y un poco lo que decíamos antes de las digestiones, él en principio es casi bilingüe, porque tiene tantas palabras árabes que se equipara casi con lo latino, pero luego tiene todas esas incorporaciones de todas partes. Por eso yo soy muy abierto al lenguaje, me parece que no debemos ser estrictos, debemos abrir las puertas y las ventanas a un riesgo de coger una pulmonía, pero ese riesgo sirve para enriquecernos y para multiplicarnos, me parece que es un riesgo que vale la pena. Como decíamos en la Baja Andalucía, cuando yo era niño, hablando de las pulmonías, la famosa crisis de los siete nueve días, no sé, que si no te morías, te lo usarías más fuerte. Y mucho más poderoso. ¿Cómo sería, Antonio, el hecho de que ciertamente un ser humano, de pronto, empezó a emitir aquellos sonidos, y como tú dices, y dices también, pues descubrió que uno significaba amor, y que otro quería decir que llegaba a la primavera, y odio significaba otro? Pero ¿cómo sería el momento en el cual alguien observó que podía decir cosas diferentes, o de forma diferente, y alguien observó que las cosas que alguien decía sonaban muy bien? Con otras palabras, ¿cuándo surgiría el concepto de la belleza del lenguaje? ¿Cómo? Pero supongo que eso es un defecto de alguien, no un exceso, sino un defecto. Lo mismo que esa resurrección de la reproducción de la naturaleza que sucede en las cuevas primitivas, ¿no? Empieza la naturaleza a reproducirse, el bisonte, el ciervo, la vaca, el hombrecillo que caza, los gestos, y alguien, paralelamente a esa imagen, va descubriendo sus propias imágenes y las traslada al idioma, y surge el poeta, y surge el poeta de la tribu, que sería igual de desdeñado quizá que ahora, pero a lo mejor no, a lo mejor lo dirigían en chamán, porque era el poeta profeta, el que estaba de alguna manera en contacto con lo divino, el que tenía una especie de sucursal de tejas para arriba. Y entonces surge ese poeta, y surge luego el otro gran misterio, que de alguna forma el lenguaje es natural, un poco sobrenatural, pero este ya es contranatural, que es ponerse de acuerdo en que esos sonidos podían ser trasladados a través de signos, y se inventa la escritura. Yo cuando he visto en un garit, un pequeño dedo casi, de barro, en que estaban trasladados los 31 signos, equivalentes a los nuestros, de nuestras letras, y que tenían un sentido, y que allí había nacido todo, toda la profesión que yo adoro y por la que estoy, y que no es una profesión de vocación, sino de destino, que estaba allí, eso me parece que es el gran descubrimiento y el gran hallazgo del ser humano. Eso es lo que lo pone por encima de todo lo que conocemos. Alguien dijo que escribir bien era hacer pequeñas erosiones a la gramática. Sí, supongo que darle pequeños arañazgos y acariciarla después de arañarla también. Quizá ustedes habrán observado en sus pantallas que hemos introducido una especie de sobretítulo, antetítulo, o paréntesis, como quieran ustedes, a esta conversación, y creo que la hemos llamado Desayuno con piano para un gran escritor. He puesto gran escritor, porque él es un escritor, tú eres un escritor, evidentemente, pero no lo sé, yo diría, Desayuno con fondo de piano, ciertamente traído a Andalucía, por cierto, para ti, para una gran palabra, para una gran palabra. Yo me suelo pasar tiempos y tiempos y tiempos oyendo hablar a Antonio Gala, y dirán ustedes, ¿y eso de qué sirve, no? Las palabras vuelan, se van por ahí, ¿no? Sí. Se pierden, se quedan. ¿Y eso para qué sirve? Dice, primero usted, pero lo mismo que sirve, una puesta de sol. Claro, sí. O una solida de sol. Hay una cosa curiosa de un poeta, hombre, en este momento no demasiado prestigiado, que es en la Teresa de Jesús de Eduardo de Marquina, que dice, dicen que palabras son viento y que el viento las lleva. A mí Dios, deme palabras, no conozco, mejor siembran, ¿no? Hay un grupo andaluz, cante que se llama Harcha. 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 Y creo que Harcha tiene una canción, a ver si me acuerdo de la letra, me dice, la palabra que está en mi boca a punto de ser el viento, que lejos de aquella otra que estuvo en el pensamiento. Ah, claro. Y ahí la gran dificultad, dice, todos somos capaces de imaginar los más bellos sonetos, las novelas más hermosas o las frases más encendidas. El problema está en hacer pasar del almacén inconcreto del pensamiento al mostrador concreto de la palabra y sabiduría. Ya, claro, pero es las dos locuciones latinas concretadas para el escritor. En el fondo, la voz es el flatus voxis, no hay nada más, es la expiración, pero el escritor es vox, et rete reanil, voz y nada más. Y su misión es esa, y su misión es romperse después de haber dicho lo que tenía que decir, nada más. He tenido la suerte de pasarme muchos momentos de mi vida profesional hablando con Antonio Gala y dejándolo hablar, sobre todo dejándole hablar. Habla, Antonio, habla, habla. He tenido momentos al pie del olivo donde se encuentra Troilo. Troilo nació, el otro día leí aquí la última página de Troilo, en una de estas páginas, que me recordaba a una de las últimas páginas de Platero, de alguna manera hay una similitud en el camiso, Platero, tú nos ves, entonces Troilo, también tú le preguntas si Troilo te ve, y demás. Troilo nació, si mal no recuerdo, querido Antonio, de un proyecto en el País Semanal, en el País Semanal, que yo editaba, sí. Entonces tuvimos largas conversaciones sobre Troilo y sobre las charlas con Troilo. He tenido conversaciones en televisión. Él fue uno de mis tres invitados muy especiales, amigos míos, a un último programa que se llama Zarca. Los tres fueron amigos, siguen siendo amigos, a los tres les admiro todavía, naturalmente, y siempre. Pilar Miró, Pedro Ruiz, Antonio Gala. Pero la conversación más importante que yo he tenido con Antonio Gala fue cuando, ahora él sabe quién yo soy, nos conocemos, entonces no sabía quién yo era. Era un jovencito periodista. No, bueno, no sabía ni quién era yo. Probablemente. Vivías entonces, vivías, porque últimamente ya has vivido, en fin, en casas más grandes y ahora tienes una casa, pues en grande una casa. El príncipe de Vergara que entonces se llamaba General Mola. Cierto, pero arriba, era un sitio, era un piso muy pequeñito y tenías, se lo he contado muchas veces, tengo que contarlo otra vez, y tenías un, tenías un, un, un tocadiscos, un picú, que llamábamos entonces. Horrendo. Allí puesto, pero no más nada de una cadena, horrendo, horrendo. Yo creo que lo tocaba con el dedo. Sí, sí. Y Antonio tenía puesta una sonata de Beethoven, recuerdo cuál era la apasionata. Antonio, cuando me hablaba de música, arrastraba las S de apasionata como si apasionata fuese escrita, no con una, no con dos, no con tres, sino con cinco, seis o siete S. Apasionata. Y yo terminé aquella conversación, lo he contado muchas veces, pero quiero contarla hoy también, en mis tiempos de jovencito periodista, diciendo que Antonio Gala tenía un cerebro, estrellado. Y es verdad. Y es verdad. Por cierto, ¿sabes que me encontré el otro día en una playa de Estepona a Gloria Fuertes? Ya sabía que estaba allí. Sí, está allí, está allí. Y como ella dice, estoy de incóñito. Sí, 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 sabía. Tuvo la gentileza de ir a esperarme y me contó qué hacía allí y me contó una cosa que me hizo mucha gracia. Dijo que ella va allí a un cierto lugar de Estepona, que es un hotel o una organización de estas, porque le hacen el descuento de puerto. Eso está muy bien, debía ser un descuento muy sustancioso. Eso es un descuento de poeta. Gloria y yo dirigimos una revista cuando yo empezaba que se llamaba Arquero de Poesía. La dirigimos con Julio Mariscal que ya ha muerto, pero era una revista en que ella ya sabía muy bien lo que quería escribir y lo que era y a quién se dirigía y probablemente yo tampoco sabía ni quién era yo ni a quién quería dirigirme, pero sí sabía que lo que tenía que hacer era eso y nada más. Eso está bien, porque cuando trabajamos en lo que queremos deberíamos quizá trabajar de rodillas, porque es un privilegio tan grande, ¿no? Eso se decía de Frangelico, ¿no? De alguna vez decía Frangelico, dice el pintor que pinta la gloria de rodillas, ¿no? Bueno, él era fraile y no creo que tuviera mucha posibilidad de ponerse de pie, pero sus cuadros están pintados así como de rodillas sabiendo exactamente lo que quiere decir y a quién quiere decirse, lo que es lo esencial como vuestros programas de televisión, hay que saber a quién va, hay que tener su idioma. Eso es muy importante. Muy importante. Para una obra, para cualquier obra, es necesario. Y tienes que saber, es decir, si va como el juglar para el campesino o el que está en la plaza del pueblo o como el progo de los intereses creados, ¿no? Es decir, el tabladillo de la feria para el campesino caminando. Así es, así es. Es imprescindible saber cuál es el destinatario de aquello que decimos, si no nos equivocamos de dirección y la carta no llega. Hace mucho tiempo, Antonio, lo voy a hacer ahora, que quiero preguntarte una cosa que es nada, es nada, nada, nada. Verás, la vida me sacó de Andalucía hace muchos años, pero tú sabes que para ser andaluz no hay que mostrar el carnet de identidad, ni hay que hablar de una manera, ni hay que hablar de la otra, hay que tener una cierta concepción de la vida. Pues creo yo, es decir, se puede ser andaluz hablando como hablo yo y se puede ser andaluz hasta no estando en Andalucía, pero cuando voy a Andalucía y sobre todo cuando voy por carretera o por ferrocarril, da igual, siempre estoy esperando la primera señal de identidad andaluza que yo llevo dentro de mí. Esa señal de identidad es el Adelfo o las Adelfas. Cada vez que veo el Adelfo, lo suelo ver en Despeñaperros por primera vez y si lo veo antes cierro los ojos, verdad, porque yo quiero ver en Despeñaperros pues a mí me gustaría saber describir el Adelfo o las Adelfas y siempre digo un día se lo tengo que preguntar a Antonio. El río Fahala que es el que rodea la Baltasara donde yo me retiro está lleno de Adelfas y ha tenido hace unos meses tuvo lo que se llama una brusca una brusca y se llevó las Adelfas. La última vez que he estado la semana pasada están brotadas ya todas otra vez. Están llenas de Adelfas rojas y rosas y de color salmón y blancas y es la hermosura que rodea la ruina la ruina en este caso de las que se llevó pero la ruina andaluza siempre en medio de las ruinas de piedra y de bronce que han durado bastante menos está la Adelfa que no se muere nunca que se renueva siempre ya no habrá los grandes palacios repetidos de bronce o de piedra pero siempre estará la Adelfa como testigo de lo efímero que permanece. Ese espíritu es el espíritu andaluz lo cambiante que siempre está que siempre supervive a la piedra y al bronce que no sea ruina de verdad jamás porque no muere nunca. Yo soy como los hombres que a mi tierra vinieron soy de la raza mora vieja amiga del sol que todo lo ganaron todo lo perdieron tengo el alma de Nardo del árabe español y dirán ustedes y este concierto o desayuno con fondo de piano para un gran escritor o para una gran palabra donde no se ha hablado de qué estás haciendo qué estás escribiendo qué vas a escribir o qué vas a hacer ¿para qué? para nada para nada como la puesta o la salida de sol Dios te bendiga y te conserve esa palabra Antonio Gala muchas gracias buenos días aplausos aplausos a la salida de sol a la salida de sol a la salida de sol que addressing a la salida de sol a la salida de sol a la salida de sol No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.